Este segmento es presentado por Orlando Alarmas, 809-753-8072. Este es un breve de la Vega Noticias. Mientras el alcalde de la Vega, Ingeniero Alexis Pérez, acude a la iglesia, y sus más cercanos colaboradores distribuyen miles de botequines a vacacionistas en Bayacanes, Guaygui y Acapulco, los obreros del ayuntamiento no pueden comprar nada, ya que no les han pagado el subsalario correspondiente al mes de marzo. La Vega, ciudad de primicias y de progreso. La Vega Noticias, para estar realmente informado.